Chicos, pues para quien no sepa que ya todo el mundo tiene que saber, güey, o sea, es imposible que no se hayan dado cuenta Nuestro caballero aquí presente, que ya es una eminencia del universo, tuvo la oportunidad No hay a dónde correr Justamente te iba a guardar esa pregunta para el final ya la cagaste Ah, dale, 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 dale Nuestro compañero Pipe Ponga aquí tuvo la oportunidad No entendí si tú fuiste a Londres o a Los Ángeles, porque creo que los invitaron a dos lugares diferentes Ah, pues de una, yo fui a Los Ángeles porque el de Londres era para Europa A ver, vi que los tuvieron en un set temático así muy vergas, que laboratorio de Connors, güey, que un montón de mierda, o sea, ¿qué pedo? Ahí te va, básicamente fuimos, obviamente no nos dejaban hablar del juego hasta hoy Hoy ya se puede decir todo lo que vimos, pero ese día solo fue de llegar Nos dieron una plática, nos enseñaron el tráiler que se vio ayer Este, nos dijeron lo que van a jugar, tiene tanto tiempo, este, no recuerdo cuánto Y es producto en desarrollo si llega a pasar algo Y a partir de hoy pueden decir todo lo que vieron También viste, es que tengo mucha curiosidad, güey, todavía porque me voy a endeudar un año por esa madre La estatua de la edición especial Quiero no sentirme tan mal por haber pagado por ella, güey Ahí te va, yo soy de los que dijo desde el inicio que no iba a valer la pena Ok Porque nunca, o casi nunca, una edición especial de videojuegos con figura vale la pena ¿Por qué? Porque por el mismo precio puedes conseguir de Cotobuquilla u otras marcas Estatuas de mucha mayor calidad en la pintura y esculpido Y de Spider-Man, ¿no? Pero, esta sí vale la pena Ok Es la primera que yo digo, no me duele pagar lo que cuesta Ok Porque si esta perra, está chida 19 pulgadas, 19 pulgadas También dijiste, ya ves que dijiste que la telaraña como que no iba a sostener bien La de Peter me daba miedo, güey No, está muy gruesa, también no está toda delgadita, está muy gruesa y se ve que está cubriendo un metal, una varilla o algo que no creo que se caiga Por lo que estuve viendo, ya me eché como 20 videos de todo el planeta que fue a jugar Vi que les dejaron como una sesión, unos dicen que dos, otros que tres horas aproximadamente Ajá Pues a ver, para entrar de lleno y lo separé por temas de acuerdo también a las preguntas que nos dejaron allá en Twitter Lo principal, todo, la mayoría creo que quieren saber acerca del combate, güey ¿Qué diferencias tiene en comparación con el primero? Porque, bueno, ustedes jugaron una sección que traía el simbionte Y pues obviamente fue con la intención de que se den cuenta de todo lo que había cambiado en comparación al traje base de Spider-Man Entonces, a ver, platicanos un poquito de eso, güey Mira, para empezar el combate en cuanto a controles es el mismo, no cambió nada Lo único que podría agregar que cambió, sin agregar habilidades ni gadgets, es el parry Hay un parry nuevo, ya no es solo esquivar con círculo, que todavía existe ese Que te van a dar un golpe y puedes círculo y gira Hay un parry en donde es un golpe más fuerte de los enemigos Y te marca como algo amarillo en ellos, no en ti, como algo amarillo O no me acuerdo si era en ti, pero es algo amarillo Y cuando es rojo no se puede, te tienes que quitar Pero cuando es amarillo, hacen esto y aprietas el... ¿Cuál era? Era uno de estos dos Pero lo aprietas y Spidey se cubre y aparte los avienta a la verga O sea, es un... le regresas el putazo Y el de esquivar, pues, sigue siendo igual, se quita y ya Entonces, es decisión tuya si haces parry o no Yo no lo hice porque estaba tan acostumbrado a esquivar con círculo Que siempre se me olvidaba el parry Pero, cuando te acuerdas y lo llegas a usar, es muy útil O sea, sí es una... es un buen añadido Solo que yo estoy tan acostumbrado a eso Que no lo... no lo usaba mucho Pero, pues, en Resident Evil 4 igual está y nunca lo usé O sea, es algo que está, se agrega, está chingón, no sobra Pero si no lo usas no pasa nada ¿No? Y el combate es igual Todo es igual Por ejemplo, algo que se ve desde el primer gameplay Es estas patadas que Spider-Man hace como... Como que pone un vato contra la pared Ah, así Sí, cuando estás en la pared se hace casi automático Es prrrr Estás en la pared, tira una patada y le da los golpes Esa está chida O sea, animaciones hay muchas ¿No te pasaste si había como otro tipo de interacciones con el escenario así como esa, güey? Sí, hay muchas Hay muchas animaciones Hay muchas animaciones nuevas También intenté balancearme como los giros Son casi, casi las mismas de Miles En eso sí es casi lo mismo Pero, pues, también lo puedes pedir mucho a la hora de acrobacia Porque, pues, no hay otras, ¿no? Ajá Entonces, girar para adelante, pues, no hay otra más que girar para adelante La de atrás para atrás, ¿no? Ok Entonces, pero sí, la animación se ve más fluida en todo O sea, no es la misma O sea, sí se ve muy, muy fluido Aparte Sí se distingue Peter de Miles No, no son iguales A la hora de tú, tú ver, jugar con uno y jugar con el otro No es lo mismo Y por ejemplo, no sé, este Es que los gameplays que hemos visto Tanto de Peter O sea, como que Peter con el traje base Muestran mucho las patas, ¿no? Y con el simbionte es mucho con el simbionte Y a Miles lo veo también muy O sea, a Miles yo lo veo muy similar a su spin-off Entonces, no sé también si tenga más diferencias él Haz de cuenta que Las habilidades son dos Haz de cuenta que acá están los gadgets Y acá están los, la otra La exclusiva del personaje Peter puede elegir entre los brazos mecánicos O las habilidades de simbionte No son, no son a huevo una u otra Puedes elegir y tienes una rama en el menú En donde quiero poner esta en triángulo Quiero poner este en círculo Ya decides tú si los cuatro son mecánicos O los cuatro son de simbionte Y hay más para adquirir con computos de habilidad En Miles es igual Pero no tiene doble Solo todos son del Venom Blast El Venom Blast, ajá Yo le digo poder, electricidad Porque Venom luego se confunden y dicen ¿Cómo que Venom? Pero pues no, no es simbionte Es Venom de que según es como un veneno, ¿no? Ajá, exactamente Y ya este Él tiene la electricidad La mayoría es la misma que ya tenía Pero sí hay otras nuevas Hay otras habilidades extra Y tú decides cuál de las cuatro La que más se te antoje O la que más puedas O sea, habilite más a lo que Como juegas Agarras Y los gadgets ya no son No sé cuántos eran Pero creo que eran como Cuántos eran como ocho, ¿no? Antes ya son cuatro En el uno En el uno Eran como ocho Y la mayoría eran inútiles La mayoría no los usabas Los usabas porque te sobraban No porque de verdad los quisieras usar O si de verdad tenían utilidad Aquí nomás nos dejaron usar dos Pero son cuatro nada más Y son de mucha ayuda Hay uno que tira Como un robotcito para arriba Y jala a todos con una telaraña Y te los quita de encima O sea, eso ayuda un buen Y el otro Al revés Los agarra y los hace bola Entonces eso ayuda un buen A la hora de quererte escapar Eso fue lo que más cambió También el modo Hay como un modo Furia o Rage En los dos Miles explota Con electricidad Y anda potente Y con Peter Es el simbionte Como que agarra un Rage Y se pone a partir madre ¿Cuál es la diferencia De este poder A no tenerlo? Que este Aparte que baja más Casi siempre Las habilidades Que tú hacías con Ye y Círculo Cuando tenías la barra completa Es una Una Pues un insta kill ¿No? Ajá Ah bueno Pues con este modo Tú nada más pegando Empiezas a soltar eliminaciones Así O sea un chingo de animaciones Y se ve bien verga Porque si te sientes bien poderoso Ese es como el objetivo De ese blast Entonces te quitas así A todos en corto ¿No? Yo también Hay como mini jefes Hay como Ya ves que en el Spider-Man 1 Había como enemigos Más fuertes Pero no se marcaban Como tal Como más fuertes Nada más te aguantaban Más golpes Acá si tienen ya Una barra Como de Ey yo estoy pesado Y duran mucho Por ejemplo El que parecía Que era como el Grizzly No es Es un random Ahí vestido de oso Pero Es uno de esos O sea el güey Tiene una barrota de vida Y que si Si te tardas un ratito Matarlo Ok ok Y güey También me quedé con curiosidad Ahorita que mencionas Toda la parte del traje negro Soltaron una cinemática Muy chingona Donde el vato Llega a una iglesia Y se topa con Craven Ah si Ese fue el primero Lo primero que vimos O sea desde ahí Inició nuestro juego Se topa Este Fue a buscar Como un vial Que traía Craven acá No me acuerdo Si era el antídoto O era como algo Era algo ¿No? Este Llega Peter Ahí están como en la iglesia Se da cuenta Craven Que el sonido le jode Y desde ahí empieza a agarrar el pedo Y de ahí va con O sea lo recupera Se va Porque no peleas con él O por lo menos Nosotros no peleamos con él Se va y llega con Harry Básicamente fue lo que jugamos Llega con Harry Le da esa madre Que creo que era como Un antídoto ¿No? Pero estaba inestable Necesitaban arreglar una máquina Peter se mete Ahí es donde sale El primer minijuego El juego Es básicamente No sé si lo llegaste a ver Que como que estás tirando unas cosas Sí Una Con las telarañas Ajá Y es con esto Haz de cuenta que una barra Te dice Tienes que nivelarlo aquí Y la otra del otro lado acá Entonces tienes que No sé apretar este más abajo Que el otro Pero tienes que estar ahí No lo tienes que meter hasta abajo Sino como más o menos Calcular así Y está muy padre eso Me gustó mucho Y Y hay otro minijuego De un ADN Que es como una cadena de ADN No es como la del 1 Que era como conectar Las líneas Y que cuadraran Este es diferente Es un ADN Y tiene como bolitas Infectadas ¿No? De algo Ajá Este no sé los términos adecuados No soy científico Ah Pero Hay cepas ahí infectadas Y tú la cortas Pero Pero esas cepas conectan a A digamos ADN Bueno O sea que no se debe romper Entonces si tú rompes uno de esos Se madrea Y tienes que empezar de nuevo Tienes que básicamente eliminar Tú elegir entre las bolitas Las malas Y chingar las Las que sí funcionan ¿No? Entonces ya cuando chingas Todas las malas Ahí ya te da por bueno Y sientes Pero sientes que esos están más chidos Que los del 1 Porque a mí los del 1 A la larga ya era como de Otra vez No era el único También por ejemplo No se ven En el material que nos dieron Pero En la casa del Dr. Connors Tú en una parte Te metes a investigar Y vas viendo sus fotos Y cosas así de Que te dan pistas O referencias a los cómics Y en cierto cuarto ¿Quieren que diga así tal cual o no? O sea lo que es No es un spoiler de la historia No creo que Digo si les dejaron platicar No creo que tenga alguna restricción Sí no 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 Pero es un puzzle por ejemplo Ajá Llegas al cuarto del morrillo Y hay un juguete Oh joder Que es una granja Es el sonido del No sé quién Tenía una granja Y ahí Y ahí yo ¿No? Ah bueno pues Ahí te das cuenta como de Ah ok Es una música Infantil y ya Para abrir una puerta Necesitas tocar esa melodía Pero solo el intro El pi 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 ¿No? Ah la verdad Pero esa es la clave Entonces tú si no ves eso Si lo puedes hacer Porque yo no lo vi Yo me brinqué esa parte Yo no vi la pista Pero yo me aventé Picándole por suerte Y le atiné Pero ya luego la capté Y me regresé Y ahí fue cuando vi la pista Y dije ah Hubiera sido más rápido Si lo hubiera visto Pero es un puzzle chido O sea se puede hacer Si no lo ves Pero O sea el chiste Es que lo veas ¿No? Eso te ayuda mucho A saber que tienes que explorar Porque si no exploras Puede que te atores en un lado Que a lo mejor no tiene mucha lógica Pero ya que ves algo Y dices ah Ahora lo entiendo todo Ese por ejemplo Si lo mencionaste ¿No? Que había un puzzle Que te recordó un poco Al survival horror Ajá Porque es casi Casi los de Resident Evil Es algo tipo Es muy simple Pero es muy de ir Para acá Y esto te da una clave Para ir para acá Ok Ajá Eso fue lo que me gustó mucho Y por ejemplo El lagarto se ve como Se ve su traje clásico Cuando se transforma La primera vez O sea tú lo ves en una cámara Y trae esa ropa morado Y la bata Y se la arranca O sea Se le rompe del todo Pero lo ves unos segundos así Y pues es O sea el juego tiene muchos detallitos Que dices ah Ahí Buena güey A ver Y por ejemplo Ahorita regresándonos al combate Yo tengo Yo tengo dos preguntas güey Que me carcomen En el cerebro Una Es Hablaste del cambio de trajes güey O sea que puedes ponerle Las poderes del simbionte O los de Spiderman base Tengas el traje que tengas güey Pero O sea no hay como Un tipo de mecánica En el que te quites El traje negro O algo por el estilo Como en Spiderman No es solo No es solo menú Digo no lo Por lo menos yo no lo vi Pero yo a lo Como lo hice fue menú O sea elijo mi traje Traigo mi traje normal Y si elijo un poder simbiontico Sale el simbionte Pero pues Sale solo de la mano O sea no se cambia Ah ok Es como cosmético Por lo menos no sé que yo No lo Si hay no lo descubrí Pero a mi me huele que no Que es más como Eliges el traje Y Que quieras Y otra güey Las En los gameplays Y en los trailers Miles y Peter Hacen como eliminaciones En conjunto güey Te tocó ver alguna Es que Hay algo que no dije En mi video Porque se me olvidó Ya luego me acordé Dije verga A veces Tú haces una misión secundaria Ya sea eliminar Unos güeyes Que están jodiendo a alguien O están robando Y ahí está el otro güey O sea ya sea Si tú eres Peter Ahí está Miles haciendo Pero de la nada O sea ni siquiera Lo estás pidiendo ni nada Ni le hablan ni nada Ahí ya está O sea igual se lo topó Se lo topó Y cuando estás ahí Llegas Ahí es cuando hacen eliminaciones No sé si en otros lados Pero por lo menos ahí me pasó Ok Ok Ahí están los dos Y interactúan Y se van Ya que acaba el desmadre Se va el otro Ok Sí porque era una pregunta Que me hicieron también Que si cuando cambiabas De uno a otro Había chance de encontrarte Al otro Spiderman ahí Sí te lo encuentras A la verga Y fue random A nosotros no nos dijeron Yo fue de que vi Vi que había unos robots de Kraven Chingando a alguien Y me arrimé Y estaba Miles ahí Tirando paro Ah cabrón Y eso se me hizo Eso se me hizo un detallazo Porque ni yo me lo Yo no me lo esperaba Pues fue de llegar Y descubrí Ok ok Entonces por ejemplo En ese caso Si se parece El GTA V Que también te puedes encontrar Con alguno de los Yo no jugué GTA No jugué No me gusta GTA ¿En serio wey? Sí Wow No me gusta GTA Impresionante Ok Y dude A ver Regresando otra vez Al combate wey El DualSense Porque el Play 5 Creo que una de las cosas Más desperdiciadas Últimamente El control Sí ha sido el control wey Y eso que O sea a ver Todos probamos el El ¿Cómo se llama? El Astros Playroom Que lo juegas Y es porno Y es el pinche demo Es el demo del control Lo que van a hacer los juegos Y es de fecha En el que no sé Qué puto juego Aprovechan 100% esa madre ¿Cómo lo sentiste aquí? Es que igual Son detallitos Por ejemplo El que te comenté El minijuego Que es como apretar Uno más que el otro Se siente chido Porque aparte Con la pura sensibilidad Es que ahí te va Porque es difícil Porque Yo lo dije Y me costó mucho trabajo Fue lo que más me costó El trabajo de todo el demo Porque tú nivelas Pero aparte está temblando Los gatillos te tiemblan Y no te deja nivelar del todo Entonces tú cuando Según tú ya no estás apretando O sea ya lo dejaste ahí Tiembla Y con eso no te das cuenta Que tú estás apretando de más Y ya luego ves la barra Y dices No mames Pero no le estoy apretando Entonces digamos Que tu cerebro se concentra En no apretar este Pero este ya valió verga Me explico Por la puta Temblorina que da Entonces ahí Lo aprovecho un chingo La pantalla táctil Bueno esta cosita A los lados Igual sacas el celular Y ves igual De que ella Y pedo acá O cambias Con el celular Cambias de Peter a Miles Y Pero ahora la cámara Haces esto para arriba Abre la cámara Las para abajo La quita Y eso es para tomar Las fotos De los lugares de interés Y todo eso O sea ya no es con El modo foto como antes Ya literal Así más rápido Más rápido así Ok Buena buena Y Háblanos de Digo ya Platicaste del lagarto Peleaste Si peleaste con él En tu Si Que tal wey O sea Yo tengo una preocupación wey Porque por ejemplo En el primer Marvel's Spider-Man Los cafés Eran muy simples wey En Miles Morales Ya como que le metieron Un poquito de O sea la última La última con Finn Se me hace una La odio wey O sea porque es bien frenética A mi me aburrió mucho wey En serio wey A mi me aburrió mucho Porque es que era como de Wey siento que está más larga De lo que debe ser Aparte Aparte es un Es el Tinkerer Se supone Pues como que le va a hacer Mucha pelea a Miles O sea Ese era mi pedo O sea se me hizo un final bueno Pero tomo si era como Entiendo el por qué dura tanto Pero no mames Yo o sea A mi me gustó más bien En gameplay O sea me agradó que Que la morra Te exige un vergo Es de pon atención O te va a llegar una madre Y te va a sacar volando wey Por ejemplo A Jamie y pedo También era el que ya Estaba ganoso por acabar Ok Ya sabía que eso era lo último Y si siento que en una parte Ya era como Ya ya chole Ya no mames Muérete Siento que esa estaba muy larga Y las de Spiderman 1 al revés Estaban muy cortas Estaban muy cortas Eran muy de Ah no mames ya acabé Y muchos se resolvían Nada más échale telearaña Y ya wey Pégale Ajá Bueno Con el lagarto Haz de cuenta que lo que hace Son dos peleas Ajá Pero al mismo tiempo O sea lo matas una vez Y se para y dice Que pedo otra vez Ah la verga Entonces Y este sí madre O sea aquí no hay nada Como de que tú digas Tengo que mover algo Para que le caiga Y con eso se muere Lo que era Era un círculo O sea era una zona circular El wey Se te arrima Te brinca y te pega Te grita Te tira mierda Te pega Y ahí sí le tienes que pegar Le tienes que hacer el parry O sea te pega algo Y le cubres Puedes hacer todo eso El wey sí te exige Pegar Esquivar Moverte Porque te va a pegar Luego igual levantaban Cosas pesadas Y te bajaban un buen Lo único que te puede ayudar Que no sean golpes Era Aparte de los gadgets Y todo eso Eran unas madres Que estaban en el piso Que tú cuando se acercaba Las jalabas con la telearaña Y le entraba como Una brisa así Muy fuerte Y como que se apendejaba Y eso te ayudaba A soltarle un golpe Tampoco era como Que le ibas a bajar la mitad Era lo único Que te podía ayudar Ahí sí literal Es esquivar Golpear Y o sea Se siente un jefe Pero si tienes cosas Que te ayudan Y luego por ejemplo Se subía también A las paredes A lo lejos Y te calculaba O te aventaba algo O se aventaba él Entonces Si era un poco Ya dices Ah bueno Este sí es un jefe Y sí duró un ratito O sea Tampoco duré tanto Pero me mató una vez Por ejemplo Pues ya que te echas Ya más o menos sabes Cómo es Ya dices Ah ya Te la pelas Y sí Pero de ahí aparte Había una persecución Ah sí Aparte de eso Hay una persecución Ajá Entonces Digamos que Aún matando al jefe No queda ahí Ok ok ¿Y ahí terminaba el demo? ¿O podías ver un cacho No ya que lo persigues Ahí se acaba Y te dejan así Como el clímax Como de broneta Es que yo alcancé a ver Una media horita Como que le quiere meter El antídoto en la boca O algo así Es lo último que ves Lo va a curar Lo va a curar Y huevos lo cortan Ay no puede ser Es lo último que ves Verga güey Pero Está bueno Está perro Otra de las cosas Es que la misión Que se vio en el En el Summer Game Fest No está Está muy cortada Le faltan pedazos Ah o sea Jugaste también Todo ese cacho güey Ah sí Es que has de cuenta Que eso es antes De la pelea Cuando el güey Cuando Peter se encabrona Se va solo Y se mete al cantarilla Y ahí lo busca Y ahí es donde se ve Lo que sigue Ok 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 Y buena buena Oye y Les ganó también Exploró un poquito De mundo abierto güey Sí Es que era para eso Unos dicen que duró Dos horas el demo Otros que tres ¿Por qué? Porque cuando acababas Te dejaban explorar Incluso a la mitad De tus partidas Si tú no querías Hacer las misiones Y querías explorar Podías hacerlo Entonces ahí depende De la persona De que quiso jugar Y que quiso probar ¿Les dejaron abierto Todo el mapa O solo Brooklyn? Y todo Todo el mapa Todo 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 completo No estaba explorable O sea Perdón Estaba explorable Pero en el menú Vas matas a los güeyes Y haz de cuenta Y haz de cuenta que se abre Como un mapa En 3D Del lugar donde estás De la torre donde estás Ok Entonces Se abre Como en verde Y tú haces algo Como que hace que se vea El interior Lo escaneas Y tienes que buscar En todo el mapa Que es muy chiquito Tampoco crean que es algo Muy grande Es una Hagan de cuenta Que el edificio Pues es lo que es Y la Y la Como que la representación Del edificio es esto Entonces tú con el Con el stick Empiezas a ver así Digamos en 3D En rayos X Buscando una antena Ya que la encuentras La aprietas Y esa antena Te da la locación De otras madres De ahí De Craven Pero no sé si eso Me desbloqueaba Aparte del mapa O si simplemente Era donde yo Estaba explorando O sea no confirmé eso No se me pasó Pero según yo Se desbloquea Conforme lo vas Buscando O visitando Ok Y ojalá Bueno a mí personalmente La primera vez No me molestó Pero cuando Rejuego Marvel's Spider-Man Sí sí Aborre Estas pinches torres Las torres sí Pero eran rápidas Pero si era de hueva Pero sabes que Ahorita que me acordé Hay algo Que no entendí bien Y se me olvidó preguntar Cuando tú haces misiones Ya sea principal Secundaria Lo que sea Cuando tú ganas puntos Te sale una barra arriba Aparte de la de nivel Y como que te va Es como una barra Que dice a la mitad Desbloqueas algo O hay algo Hay un signo Y luego al final hay otro Y al principio hay otro Son tres signos Entonces tú Digamos pasas al siguiente nivel Te dan algo Llegas a la mitad Te dan algo Y llegas al final Te dan algo Lo que no sé Es que justo En las del medio Cuando yo lo llenaba En medio Salía un edificio O sea era un edificio Y era una palomita No sé si eso es lo que Te desbloquea el mapa O qué significa O sea eso es lo que no sé Y no pregunté Se me fue el pedo Porque eran tantas cosas Que se te va el pedo Pero sí Ahora que lo pienso No sé si también Sea eso Ok Y no habrá sido como para No sé Un checklist Para desbloquear trajes Igual y puede ser No 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 Porque por ejemplo Los trajes Se compran Bueno Nosotros tenemos cinco Y no dejaban comprar más Por lo que dejaban comprar Eran los colores Los colores del traje Se compran con diez dólares Ah no es cierto No se compra con La tecnología esta De que dejaron Porque se supone Que todavía regresa eso De Miles Hay cajas con tecnología Que creo que Si no mal recuerdo Dijo Son rastros de De la pandilla De Tinkerer Pues no me acuerdo Si si dijo eso Me la mamé Pero algo dijo de Tinkerer Cuando vio eso Entonces creo que son Como vestigios de eso Pero aparte Hay unas cajas doradas Que son de Craven Tecnología Craven Y esas sirven para comprar Otras cosas O sea son como dos diferentes No que Una te demás y otra menos Son dos diferentes como Nero ¿No? Ok Y o sea Bueno pudiste explorar Entonces todo el mapa Si todo Que tal está Queens y Brooklyn Tan bonito Si se sienten diferente O sea si hay como Una vibra distinta En cuanto persona Edificios Como que si Al final es lo mismo Es la ciudad Y lo que si está muy chido Es que pues Queens y Brooklyn Están separados del Main Con un chingo de agua No tienes que ir a huevo Al puto Puente Hasta allá Para pasarte ¿No? Tú puedes Surfear en el agua O sea literal Llegas así Con la velocidad Llegas Caes en el agua Como de rapiña Y vas surfeando Y ya cuando vas surfeando En un punto Brincas Y usa la misma potencia El agua Salta muy alto Y si todavía no hay lugar Donde agarrarte Vuelve a caer Y vuelve a surfear Entonces No sé Está muy loco Se siente muy chingón O incluso con el puro salto Planeas con las alas Y llegas O sea Llegas así No necesitas ir hasta el puente Para llegar Eso está muy verga Porque era muy chingón Era de Güey lo quiero hacer Quiero hacerlo un chingo A ver A ver Espérate O sea lo del surfeo Gracias giro Que mierda Como que surfeo O sea Como surfeaba No surfeas tampoco 10 segundos Es algo muy rápido Son unos 3 segundos Porque tú ves Cómo se va alentando Cada vez más O sea Del puro impulso De que venía rápido Empieza como muy lento A ir más lento Pero en un punto En un punto Cae el agua Si no brincas Entonces tienes que brincar Y ahí como que agarra Un impulso Y pum Y ahí tiras las alas O vuelves a caer Para surfear Pero Lo ideal es surfear Brincas Alas Y llegas al otro lado O sea Llegas así güey Y está muy chingón Porque No sé cómo explicarlo Pero es algo Jugando Te sientes muy verga Dices no mames güey De por sí Balancearte Se siente chido Ahora imagínate Balancearte Volar Y aparte Llegar al agua Para surfear Se siente muy cabrón O sea Todavía se siente más verga De lo que es Y volar también Está bien perro Traer las alitas Es otro pedo O sea Es muy divertido Pero el manejo ¿Cómo es güey? O sea Si es cómodo ¿Cómo es el planeo güey? Ahí te vas diferente No es nada más O sea No vas para arriba Y para arriba Es al revés Está invertido Tú vas Das para arriba Va para abajo Tú das para abajo Va para arriba O sea Como que tú haces tu cuerpo al revés O sea Lo apuntas para arriba Y va para abajo Porque el cuerpo Lo están pulsando ¿No? Es como el de los Arkham Güey Sí Creo que el de los Arkham Estaba invertido Güey Sí invertido Pues casi todos los Los controles de vuelo Son invertidos En casi todos los juegos En Harry Potter En casi todos Este Está invertido Pero no es complicado Es complicado Porque ahí Ahí te va No es complicado Hacerlo Y es muy natural Hacerlo O sea Tú vas balanceándote Y le aprietas Al triángulo Tira alas Y luego te puedes Otra vez poner normal Y tira al telaraño O sea La transición entre alas A telaraña Es así O sea No se traba el personaje Como que digas No puede o algo Es muy muy fácil de hacer Y es muy natural O sea A veces ya con ultra instinto Ni piensas Y ya estás planeando Y tirándote la araña Pero hay unas misiones Que son como No me acuerdo como se llaman Pero es un dron Que tiene Que está como Analizando personas Y Esa te la da en modo historia Es una misión Que llegas Ves el dron Lo agarras Y tiene como que Un chingo de caras Distorsionadas De que las juntó No sé La tuya y la mía Las junta Y las de otros 10 güeyes Entonces tienes que buscar A todas para ver A todos esos güeyes Y por qué los está buscando Entonces tú llegas con uno Y básicamente los agarras De que llegas con él Sale volando Tú lo sigues Pero solo planeando No puede ser con telarañas Y tú cuando vas atrás de él Con toda la estela que deja Tú la tienes que seguir Y te va cargando un porcentaje Y cuando llegas al 100 Ya lo puedes agarrar Pero es Ahí sí es medio complicado planear No porque esté mal hecho Sino porque Necesitas mucho control Porque yo vi gente Que no podía Yo lo pasé a la primera Pero hubo gente Que se estaba Muere y muere No porque fuera difícil De que esté mal hecho Sino porque Necesitas habilidad Entonces tú cuando vas así Pues imagínate Es que lo estás siguiendo Y de la nada Se va para abajo Y tienes que tirar El vergazo para abajo Entonces llega un punto En donde si no llega Hasta el 100% Pierdes Se va Se escapa Y ya cuando llegas al 100% Lo agarras Pero son muy divertidas Porque literal Es estarlo siguiendo En una estela Durante todo el puto mapa Y está chingón Y no se te acaba O sea el volar no se acaba Porque también hay edificios Que tiran aire Traen ventilas Y tiran aire O en la misma corriente De la ciudad Te metes Y agarras impulso Entonces Pues prácticamente Tal huele y huele Todo el mapa Si tú quieres Esas eran unas misiones Secundarias Que otras probaste La de las De estas Es que no había Misiones secundarias Como tal De que tú digas Ay ve a ayudar La amiga de Miles O ve a ayuda tal No había Había una Era principal Pero era la típica Que es de Es secundaria O sea Es la típica principal Que te desbloquea Las secundarias De ese estilo ¿Me explico? Como esa misma Esa era de que La mamá Llegas con la mamá De Miles Empiezan a platicar Y le llaman Que hay un pedo En un museo Y llega Miles Este Que se están robando Algo en el museo Llega Pero mete al Spider-Bot Para que no le hagan de pedo Y el Spider-Bot Ya funciona diferente No me acuerdo Si tiraba telaraña En el primer juego Pero acá Echaba como un choque Eléctrico En el DLC Ah no Acá ya tírate la araña Y vuela O sea Brinca y se queda volando Y los puzzles Los puzzles son así Lo que haces Es meterte Igual tiene como El sentido de arácnido Que puedes ver Atrás de las paredes Cosas así Llegas Te metes a algo Y hay enemigos Y tienes que hacer Que no te vean Muchos son Pasos por al lado Y no te ven Otros es de Como era un museo musical O no sé qué era Pero era algo musical Por ejemplo Hay una batería Al lado de un güey Le tiras una telaraña A la batería Y suena Y el güey A la verga ¿Qué pasó? Y se va a buscar Y tú pasas Pero a veces Hay tres Entonces tienes que moverlos Para otros lugares Para pasar Y luego puedes volar O sea Puedes alcanzar cosas Otro Por ejemplo Entré a un baño Y en el baño No hay No hay instrumentos Para joder Pero ibas al baño Y a la A la Donde le jalas Le jalas con la telaraña O sea La agarra La estira Y jala al baño Y el güey A la verga ¿Qué pasó? Y va y busca Y te pelas Entonces sí Hay como que mucha Hay mucho Con qué interactuar Y hay unas maquinitas Que igual Le tiras telaraña Las jalas Y están descompuestas Y le tiras una telaraña Como para conectar los cables O sea Están así Le tiras telaraña en medio Y se conecta Y ya funciona Ok Y eso es como Otra misión secundaria Los desbloqueables Estaban las fotos Había varios Porque había muchas cosas Como así Pero los únicos Que me dejaron ver Como tal coleccionables Eran los Spider-Bots Hay un chingo Hay como 40 O algo así Pero güey Estaba viendo que es Porque así lo están llamando En varios lados Que es una side quest Del Spider-Verse Que porque cada Cada robotcito Según tiene un skin No salió nada de eso Sí Hay Cada robot Tiene un skin De personajes Pero yo lo veo Como un coleccionable Y ya O sea En ningún momento Era una side quest Si a lo mucho Puede ser que lo sea ¿No? De un güey que te diga Güey es que están regados ¿No? No lo sé Pero eso no es cierto O sea No hay ninguna misión secundaria Que dicte El ir a buscarlos O sea Yo me lo encontré Haz de cuenta Que vas por el mapa Y hay un círculo Así como morado Haciendo así Fum Tú te acercas A ese círculo Que más o menos Se ve de lejos Llegas Y ahí ya no sale el círculo Y tienes que buscar La arañita Por algún lugar Y ya que la ves Tiras el triángulo La jala con la antelaraña Y te sale el diseño O sea diseños que vi Spider-Wen El arácnido junior Está 2.99 El de Miles El de Miles De la película Del Spider-Ver sale Este Es que encontré Yo creo que fue el que más encontré Porque uno me dijo No había visto Que agarran tantos Traía como 16 Algo así Me pasé Me quedó mucho tiempo al final Porque aparte Fue el primero Que acabé el menú El demo Fue el primero Que lo acabé Verga güey Y pero O sea Encontraste todos estos coleccionables Güey ¿No viste vestigio De que regresaran las mochilas Una madre así güey? No A mí me gustaban las mochilas güey Pero es que Las mochilas no te avisaba En el mapa sí Pero a lo mejor Eso no te dejaban Pero Es que yo tampoco buscaba Sin que me dijeran Por ejemplo Esos bots Había una estela morada Que te avisaba Que estaban ahí Entonces tú te balanceabas Otra misión o algo Y la veías Y yo me arrimaba Pero era por eso No tanto porque en el mapa Me dijera O porque yo me pusiera a buscar Ok Era más porque Yo iba caminando Y la veía Y la agarraba Ok ok Oye yo tengo Otro detalle que noté güey Y a mí me hizo un poquito de ruido Pero A ver tú Dime cómo lo sentiste Hay secciones En las que ves a Spiderman Pues ahí Posando O su pose de superhéroe En una torre o lo que sea Y se ven unos íconos Pero los íconos se ven gigantescos güey O sea en el primero Estaban pequeños Y en este ya se ve como Hasta que lanzan una batiseñal Que te dice Aquí está esto Esto y esto güey No o sea Eso es Eso tú lo activas güey O siempre están ahí Manchando Yo también tengo Yo también tengo esa duda Ahí te va por qué Ajá Porque yo también lo vi en el tráiler Pero cuando jugué No lo vi Entonces siento que se puede activar Y yo no supe cómo Pero Yo por lo menos cuando jugué No había nada No había nada Que me manchara Había unas que estaban ahí Pero no eran tan grandes Como en el tráiler Entonces no sé la verdad Pero te lo explican Que es como Y ya que tiene Los lentes del traje Que te avisa Donde hay pedo Por ejemplo Las misiones de misterio No vimos nada Porque son misiones secundarias Ahora en vez de Taskmaster Es misterio Eso se ve en el tráiler O sea ya ahora son las misiones de misterio No sé qué vayan a hacer Pero me imagino que son puzzles Y eso me emociona Eso sí no sabemos nada Ok 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 Y qué otra cosita Ay se me fue güey Ah ya Los trajes güey ¿Cuáles pudiste utilizar O desbloquear güey O qué pedo? No no se podía desbloquear ninguno Había 5 y 5 Ok Estaba el del El de Spiderman Era el clásico Era el simbionte Era el simbionte De Tobey Maguire Era uno nuevo Que se llama Poncatopocalypse Algo así Que era uno como muy Ponqueto Pero no como Spiderman Era un güey como Y cano Y traía una chamarra Café Y muy anarquista Ha de ser de los que Vienen Nuevos Sí son nuevos No 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 Ah bueno no sé No sé qué trajes venían Creo que sí venía uno Del deluxe Pero de Miles No sé si de Peter Y el último de Peter Era el de Civil War Secret Wars Que es que uno Que uno como Que no trae mangas Que de hecho ese Sus alas no son En el sobaco Tiene unas alas Unas alas en Una mochilita Y las saca así como Falcon Pero chiquitas O sea Ciertos trajes Tienen diferentes Web Wings Ah ya Ya me acordé güey Sí que tiene Es que se parecen las alas Que las tiene chiquitas A las del Falcon Pero del UCM Sí pero muy chiquitas Sí Sí Y el Miles Este Tiene el de O sea el de él Tiene el nuevo El del décimo aniversario Que es como uno Que trae una madre así Está como un cuello largo Tiene el del 299 El nuevo El que sacaron Que tiene como Larguito Este Tiene Boricua Que es uno Como si fuera ¿Te acuerdas el de Spider-Man de Capitán América? Sí Es muy parecido a ese Muy parecido a ese Pero es Boricua Es de Puerto Rico O sea es de un triángulo así Y la bandera Con los colores de la bandera De Puerto Rico Tiene uno Nuevo de la edición especial Ese sí me consta que está Que no me acuerdo Como se llama Que es un Como robótico Con ojos naranjas Encoded Algo así Y algunos se pueden cambiar El color y otros no O sea no todos los trajes Tienen todos los colores Por ejemplo el de Miles Lo que me gustó ¿Cómo era esa dinámica De cambiar los colores? Eso tiene como que No le agarre bien Eliges el traje Lo agarras Y lo tienes que comprar Con la tecnología Que te encuentras Con las cajitas Ya que la compras Tienes cuatro colores a elegir O sea tú Es a tu gusto Pero tú no puedes poner Por ejemplo el traje Si yo quiero este verde Lo elijo verde Si no está en la selección No lo puedes poner Pero hay selecciones chidas Por ejemplo El de Miles Se puede poner con los colores Del traje de Peter Es rojo, azul y blanco Entonces se veía bien verga Se veía chido Y el de Peter No tenía uno de Miles Pero tenía uno naranja Tenía uno azul Entonces si hay cambios Por ejemplo el de Tobey Maguire No tenía ningún color Este El de la punk Que ese tampoco tenía ningún color Entonces Hay unos que sí Y otros que no Los trajes ya no tienen habilidades O sea eso si ya no Ya no lo vi O sea ya es que Antes era como El de Spider Punk Tiene la guitarra Que hacen mamadas O por lo menos No nos dejaron ver Pero acá ya no es así Ok Porque por ejemplo En Digo en el trailer Se ve que está el de Superior Spider-Man Y tiene como dos colores Que quién sabe de dónde son Pero el tercero Bueno el cuarto color Es el de Superior Octopus Ajá Son colores como que Más o menos ellos Eligieron que dicen Ah se ve verga Ok O referencias a otra cosa Entonces Bueno Por ahí también se andan soltando Por todos lados Que son 65 trajes Bien incluida Esta No se veía eso Bueno pero yo supongo O sea yo no creo que sean 64 Y cada uno tenga 4 O sea yo creo que son 64 Incluidos los Quizá los 4 Colores no Ahí no No de las mamadas Marijuana No no creo Si se ve que eran muchos O sea teníamos los 5 desbloqueados Pero teníamos un chico de ramas Para abajo O sea yo creo que cada uno Tiene unos 25 O 30 Cada uno O igual no me acuerdo bien Pero según yo sí O sea era más o menos La misma cantidad De que tiene cada uno En sus juegos Pero ahora acá Cada uno Ok 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 Y a ver hablando también de menús Llegaste a ver el árbol de habilidades Si estaba muy extensión Yo vi todo Si Haz de cuenta que Hay dos cosas Tienes como esas habilidades De tu personaje Que es para los dos Que es básicamente como Ese tipo de Incremental focus Sube más 10% de daño Esas Ok Y esas se suben para todo Luego hay otra El árbol de habilidades Es que unas son como skills Las otras son habilidades Es algo No me acuerdo como lo manejan Pues son dos cosas diferentes Y el otro es el árbol de habilidad Y hay tres El de Peter El de Miles Y el de los dos Hay uno que es para los dos Independientemente del que les digo Que es otro O sea es uno que es un menú así Y tiene dibujitos Y ya vas comprando Pero el otro que les digo Es igual un árbol Y tiene diferentes habilidades Para los dos Individualmente Y para los dos Entonces las de los dos Son más de Pues algo que pueden hacer los dos Cierto golpe Cierto movimiento Pero ya para los dos Es más como de Le sube a Miles Los golpes eléctricos O acá Agarra otra habilidad Entonces son independientes Y uno en medio Para los dos Entonces sí Y cuando aprietas Start No sé a alguien le interese Salen los dos Salen dándose la espalda Ah Bueno como la imagen que se mostró No sé si la viste Haz de cuenta Como si yo estuve aquí Y el otro Voy acá Ajá Y el que tú tienes Está enfrente En modo ganamos Ganamos Y por ejemplo Si tú tienes a Peter Si puedes aún así Cambiar las cosas de Miles O sea no a huevo Lo tienes que traer Bueno en el menú Puedes hacer todo Y ya tú los vas cambiando Depende con quién quieras jugar No probé el El Fast Travel Porque la neta Ni me acordé de él Porque era tan chingón Moverte Que dije Güey No hace falta Pero si cambia entre personajes Y si es rápido No es como en el trailer O sea en el trailer Si es con El Fast Travel Pero el switch De personaje No es de Como que O sea si hay una Batalla de carga negra De un segundo O sea si es así Y ya sale el otro Güey con una animación Donde lo dejaste Sale una animación Ya sea Este Que sale de la nada De acá O sale caminando Así cool El Miles O sea Tienen animaciones Y ya Brinca para el desmadre Ok Pero el Fast Travel No lo probé Ok 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 Y a ver Vamos a La última La última pregunta Que me dejaron Era tú como diseñador Ah Profesional Güey ¿Qué opinas Del diseño del lagarto Güey? Ah no mames Me encantó Güey Es que sabes ¿Cuál es el tema? Lo único que no Ahí te va Lo único que no se ve No se siente clásico Obviamente Son los Todos los picos que trae ¿No? Ah claro Eso yo nunca lo había visto Por lo menos No me acuerdo El lagarto pues es Como si un lagartote Y ya Pero los picos sobraban Pero Siento que quedaron tan bien O sea La neta te da miedo Ese cabrón O sea Cuando lo ves Cuando te sale Y está enfrente de ti Güey No es un Haz de cuenta que Peter es esto Y este güey Es todavía más grande De lo que estoy haciendo ¿No? A escala Es una mamadota O sea neta Cuando le quieres pegar No le llegas ni a la cara Güey O sea Es muy grande Entonces Por eso mismo Se le rompe toda la ropa Porque no No es del tamaño De los cómics De que si está grande Pero dices Dos metros diez ¿No? No este güey es un monstruo Y cuando lo persigues Igual güey O sea Lo vas persiguiendo así Y eres una mamadita Al lado de ese güey Y está Y si da miedo O sea El güey da miedo Está pesado Y aparte se siente Que está fuerte y todo Y por Entiendo Hablando de diseño Que los picos Y todo esto Le da esa intimidación Como que digas Güey Este güey ya no es Connor O sea Esta mamada Es un puto monstruo Y eso es lo que da a entender Güey Y eso es lo que me encanta De eso Hay diseños que no me gustan De insomnia Por ejemplo Nunca me ha terminado A convencer a mí El traje El blanco No Me termina de cuadrar Es que ¿Sabes qué? Me gusta mucho Como que esto Pero hay detalles Que no me gustan Por ejemplo En el cinturón En ambos lados En el uno Y en el dos No me gustan Siento que esa Como la terminación Del traje No cuadra Luego En este En este principalmente Como que las cosas Metálicas que tiene Que definen El lado rojo Del azul Que lo divide Tiene como unas varillas Metálicas Se ven feas Para mí Entonces como que Dices Bueno Con la luz Se ve como que brilla Eso es una varilla De metal Y no me gusta Pero entiendo Que es un tema De diseño Y ya Y por ejemplo En el primer juego No me gustó mucho El diseño Del Doctor Octopus Sentí que No me gustó El único que no me gustó Fue el peinado Sentí Me hubiera gustado Que tuviera pelo Güey Pero pues a ver Aparte del traje No les costaba Hacerlo verde Y amarillo Siento que si pudieron Haberlo hecho Pero hay otros Que me encantan Que siento que son Rediseños muy buenos Como el de Rhino Me encantó El de Scorpion Me encantó El de Electro Me gustó mucho A pesar de que Para nada es clásico Pero agregar su máscara Con una cicatriz Se me hizo algo Súper inteligente Y que había pasado antes Pero no era una cicatriz Era más una mancha O algo así Entonces me encanta eso Y este lagarto Por lo menos me encantó El Hunter Me encantó Este No vimos más Pero pues Taskmaster Ni se diga Su puta madre Ha sido el mejor Diseño de Taskmaster De todos Nunca ha habido Un diseño mejor Digo y por los trailers También Venom Se ve que está cabrón Ah bueno Venom El 1 para mi Si era un 10 Pero cuando lo rejuegas Ya ves los detallitos Ya dices Bueno ya me enfadé De esto Ya pasó esto Las misiones de Mary Jane Las de Miles Que te repitan Hacer 20 pinches Crímenes En cada puto distrito Da hueva Ya cállanos Tanto así Entonces Corrigieron lo malo Se ve que corrigieron Lo que te aburría Del primero A la verga Para mí Para mí Iván Yo Por mis gustos Por cómo me gusta a mí Jugar y todo esto Para mí Yo siento que va a ser juego El año Ok La neta Bueno chicos Pues ya con eso Cerramos la parte Del demo Para la gente de YouTube Recuerden que esto Se transmitió en vivo En Twitch Y pues nada chicos Un besito Gracias Pepe Por acompañarnos Y pues nada Besos Ya no hay donde correr Viejos Ah es verdad La pregunta final Era bro Había donde correr En el demo O no wey A ver no lo vi Pero Pero wey Saben que Si alguien sabe Hacer mods El día que si llega A salir en PC Hay que hacer Un pinche No hay a donde correr Wey Ahí nos metemos En algún lugar Jaja Jaja Podビete P아아 Páis Viejos Pabái